Una familia de Tupungato será indemnizada con más de medio millón de pesos por haber consumido un pollo en mal estado. La justicia falló a su favor luego de determinar que la ingesta produjo intoxicación. Fue el 4 de julio de 2011 cuando Romina compró un pollo de 2,6 kilos en la sucursal Tupungato de una importante cadena de supermercados. El pollo con menudos estaba congelado y según pudo constatar la justicia provincial, su ingesta produjo una grave intoxicación alimentaria tanto en Romina como en su hija. Después de comer, comen la mitad del pollo, se empiezan a descompensar, empiezan a sentir síntomas tanto gástricos como a desmayarse, terminan en el hospital, en el hospital General Las Heras de Tupungato, ahí los diagnostican con intoxicación alimenticia. La víctima llevó la otra mitad del pollo para que se le realizara un análisis de laboratorio en el Ministerio de Salud. La prueba estableció que la muestra no era apta para el consumo y luego denunció el caso ante defensa del consumidor. La Cámara de Apelaciones hace lugar con un criterio bastante acertado, entendiendo el planteo de lo que es la defensa del consumidor y lo que es el daño punitivo. El daño punitivo lo que busca es justamente sancionar a estas empresas, estas empresas que tienen poder hegemónico y que controlan el mercado, a los efectos de que respeten los derechos del consumidor. Viendo que el supermercado no se presentó a mediación y no se ocupó de su estado de salud, la familia Tupungatina inició una demanda por daños y perjuicios. El fallo de primera instancia determinó que el supermercado debía sustituir la entrega del pollo por una orden de compra y 30.000 pesos en concepto de daño moral. Sin embargo, este primer fallo fue apelado por ambas partes. Sale la sentencia y los condenan a pagar 660.000 pesos más los intereses, las costas y un pollo de 2,6 kilos.